¿Buscas abrir una cuenta en Wells Fargo? Si es así, bienvenido oficialmente a nuestra guía detallada para abrir una cuenta en esta entidad. Hoy te vamos a hablar del paso a paso, desde los requisitos hasta la apertura de tu cuenta. Wells Fargo es una de las entidades financieras más grandes, sólidas y confiables de Estados Unidos. Ofrece una gran variedad de cuentas que por lo general se adaptan a todo tipo de necesidades, tanto personales como empresariales. Y en este sentido es lógico que te interesa abrir una cuenta en esta entidad. Antes de comenzar recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que siempre tengas a la mano esta información de vital importancia para tu vida financiera en los Estados Unidos. Y si ya lo hiciste, no te preocupes, no vamos a andar con redes, comencemos. ¿Cómo puedes abrir una cuenta en Wells Fargo? Lo primero, los requisitos. Para abrir tu cuenta debes cumplir con los siguientes requisitos obligatorios. Debes tener un ID con fotografía, un número de seguro social o un ITIN number, tener al menos 18 años o 19 años en el caso de Alabama y tener una residencia física en Estados Unidos. ¿Qué pasa si no tienes una residencia física en Estados Unidos? Pues no puedes aplicar online, debes dirigirte a una de las oficinas. Y además debes hacer un depósito inicial de 25 dólares. Ahora bien, Wells Fargo ofrece distintos tipos de cuenta. Cuentas de ahorros, cuentas a plazos y cuentas corrientes. ¿Y qué sucede particularmente con las cuentas de cheques? Pues que hay distintos tipos de cuentas a los que puedes acceder. Te dejo en pantalla los nombres de algunas de ellas y si te interesa saber sobre una de ellas específicamente, déjamela en los comentarios. Y nos dedicaremos a recabar toda la información para traértela y hacértelo todo mucho más sencillo. ¿Cómo abrir una cuenta en Wells Fargo? En primer lugar, entra a la página web de Wells Fargo. En el inicio encontrarás el botón Get Started. Luego te encontrarás con esta pantalla donde debes buscar el botón de Open Online. En la siguiente página verás las consideraciones que debes tener en cuenta para abrir una cuenta en Wells Fargo. Verás también los requisitos rápidamente y si estás de acuerdo con todo, debes presionar la opción Let's Go. Para continuar con tu aplicación debes ingresar tu número de seguro social y número telefónico. Posteriormente, Wells Fargo enviará un código de verificación a tu número telefónico. Debes ingresar ese código en la página que ves a continuación. A continuación, debes ingresar toda tu información personal. Debes ingresar también una dirección. Es importante que sea tu dirección de residencia inicialmente porque en esta dirección recibirás tu tarjeta de débito al abrir tu cuenta. Cuando hayas finalizado, acepta las condiciones y presiona Continuar. Y ahora que tienes en cuenta el paso a paso para abrir una cuenta en Wells Fargo, cuéntame qué te parece. También, si tienes alguna duda con el proceso, déjala en los comentarios y junto al equipo estaré contestando todo lo que esté a nuestro alcance. Antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que tengas toda esta información siempre a la mano. De hecho, si quieres saber sobre alguna entidad o un producto específico, sea o no de Wells Fargo, déjamelo en los comentarios.